De acuerdo a lo que habíamos acordado previamente con Jorge Méndez, cuando me estuvo visitando en la ciudad de Córdoba, obviamente le traemos hoy un aporte de 1.200.000 pesos correspondiente a lo que es la tasa vial número 4, año 2015. Obviamente, después de haber rendido la tercer cuota, presentaron un nuevo proyecto por dos cuotas de lo que es la tasa vial correspondiente al 2015, hoy le traemos el cheque y le traemos también una cuota de 1.200.000 pesos de lo que es fondo permanente. Lo habíamos acordado previamente con Jorge Méndez para obviamente realizar obras en la ciudad de Río Cuarto, no de infraestructura. Marina, los municipios que están más avanzados, ¿por qué cuota van? Mire, son muy pocos los municipios que han presentado proyectos de lo que es tasa vial correspondiente a lo que es año 2015. Hay aproximadamente 50, 60 municipios que ya han presentado el proyecto y obviamente estamos entregando los cheques correspondientes. La municipalidad de Río Cuarto en su momento, cuando terminó de rendir lo que es la cuota número 3, que nos juntamos con Jorge Méndez, yo le dije que ya estaba disponible la cuota número 4, que presentaron el proyecto de ejecución de obra y obviamente presentaron el proyecto de ejecución de obra y hoy le estamos trayendo el cheque de la primer cuota. Cuando gasten la plata y rindan la cuota correspondiente, le vamos a estar liberando lo que es la cuota número 5 de lo que está sabial. ¿Cuánto resta? ¿Cómo? ¿Están al día hoy? Sí, sí, con respecto a lo que está sabial, sí. El fondo permanente también, tienen otra cuota pendiente, el fondo permanente, también cuando rindan la cuota del fondo permanente que le estamos entregando hoy, le vamos a estar entregando el resto. En primer lugar le vamos a anunciar al Ministro que a partir de la entrega de estos fondos, nosotros rápidamente ya vamos a estar pudiendo presentar las rendiciones y nuevos proyectos, porque justamente uno de los cheques de 1.200.000 pesos tiene que ver con una obra que ya hemos concluido, pero que aún estamos debiendo algunos certificados, que es Diagonal Cervantes, terminada hace muy pocos días. El otro cheque tiene que ver con lo que es Calle Roma, que justamente mañana, y de paso los estamos invitando, a partir de las 11 horas vamos a estar haciendo la apertura de los sobres que nos va a permitir designar cuál es la empresa que va a llevar adelante la obra. Y con las futuras cuotas tenemos pensado invertirlo en lo que es Juan Manuel Fangio, segunda y tercera etapa, en función de cómo podamos ir coordinando las llegadas de los fondos, serán la cantidad de etapas. Ustedes saben que es una arteria que está en pésimo estado desde lo que es la ruta nacional número 8 hacia el sector del autódromo. Bueno, lo que es el caso de Roma es una obra de, creo, si la memoria no me falla, son tres meses y calculamos empezar aproximadamente en 20 días.